Oaxaca de todos, un gobierno para todos El gobernador Gavino Cue instaló el Consejo y Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, donde ratificó su compromiso de trabajar a favor de una sociedad renovada en la que prevalezcan los valores de equidad, justicia social, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos de las mujeres y niñas de Oaxaca. En el acto celebrado en el Palacio de Gobierno, el mandatario aseguró que este programa tiene como principal objetivo prevenir, atender con diligencia y sancionar con toda firmeza las expresiones de violencia contra las mujeres. Es nuestro compromiso y que vamos a hacer todo lo que en nuestras manos esté para erradicar este tipo de actos de violencia que tenemos que hacerlos todos juntos, sociedad, gobierno, llamar a los medios de comunicación, a la rato, hacer una gran cruzada, una gran campaña para ir poco a poco a evitar todos estos excesos que nosotros no vamos a permitir la dignidad y la libertad del sector femenino, sino frena la posibilidad de que las familias y la sociedad puedan vivir en paz y en armonía. Este consejo está presidido por representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de directoras de instancias municipales de mujeres, académicas y activistas que participan como invitadas especiales.